Y continuamos con más de En Contacto por Oasis Televisión, canal para el turismo, hoy con el club de fans de Abraham Mateo, que nos está viendo desde España. Un besote para ti. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar un audio de, bueno, previo al programa, pues, tuvimos la oportunidad de hablar con los chicos del club de fans, los presidentes de cada país, así que vamos a escuchar el primero. A ver. Buenos días, hermanos venezolanos y demás personas que se encuentran presentes hoy. Mi nombre es Kenneth Vargas y soy el presidente del club de fans de Abraham Mateo acá en Costa Rica. Os quiero enviar un saludo especial a Abraham y a tu familia, también a nuestra amiga Claudia, muy especialmente a ella porque ha sido la persona que nos ha permitido estar hoy acá a todos vosotros. Un saludo y ha sido un gusto enorme estar acá presente. Gracias. ¡Qué bello! Es de Costa Rica, Kenneth, ¿no? De Costa Rica, se llama Kenneth Vargas. Kenneth Vargas. Está haciendo un excelente trabajo por allá, por Costa Rica. Bueno, buenísimo, vamos al próximo, al próximo. Hola, mi nombre es Natalia Herrera, soy presidenta del club de fans de Abraham Mateo en Colombia y quiero mandar un saludo a Abraham y al programa En Contacto. Y muchos besos a todos desde Colombia. ¡Nati, qué hermosa, bellísima! Y bueno, estamos totalmente agradecidos. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a ese club de fans que están unidos. Ayer estábamos hablando por Skype y estaba emocionadísimo, todos conectados. Dijimos, a las 9 estamos estar conectados y a las 9 se conectaron. Sí, qué puntuales. Qué puntuales son, de verdad que son muy unidos. Vamos con lo próximo. Hola, amigos. Mi nombre es Erick Guerrero, presidente del club de Ecuador. Extiendo un gran abrazo a nuestro amigo Abraham, que se encuentra en España, y a todas aquellas personas que hacen el programa En Contacto por Oasis Televisión en la República Hermana de Venezuela. Y a ti, Claudia, un gran beso. Gracias por la apertura y un fuerte abrazo desde mi país. Que Dios los bendiga a todos. Excelente, te cuento particularmente que Erick es uno también de los pioneros en esto de los clubes de fans. A través, me estuvo diciendo en días pasados, de que fue a través de un comentario que él escribió en su página de YouTube de Abraham. Y entonces, bueno, hasta ahí Abraham lo contactó y excelente. Erick ha hecho un trabajo enorme y lo sigue haciendo. Sí. Es, bueno, excelente. Bueno, vamos con el próximo y es el argentino. Ajá, vean. Buenos días, Claudia. Soy Gustavo Valenzuela, el presidente del club de fans de Abraham en Argentina. Les agradezco muchísimo a vos, al programa En Contacto, este espacio para Abraham, este espacio para todos aquellos que admiramos. A este niño que no es solamente un gran artista, es sin duda una gran persona. Así que queremos desde Argentina hacerle llegar nuestro saludo, particularmente a Abraham y a todo el club de Venezuela, que está trabajando tan duro para que Abraham sea conocido en esta patria grande. Desde Argentina, entonces, les mandamos un gran abrazo, un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga y esperemos seguir trabajando juntos en esta gran familia que se reúne en torno a Abraham. Un abrazo grande. Excelente, excelente, excelente. Para nosotros es un honor de verdad contar con esas bellas palabras de Gustavo, ya que él es, aparte de ser el presidente del club de fans allá en Argentina, también él es sacerdote y siempre con sus múltiples palabras nos bendice cada día. Y entonces, sí, él hace una buena labor allá y, bueno, es increíble. De verdad que sus palabras y sus bendiciones nos llegan siempre al alma. Qué hermoso. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos los presidentes del club de fans internacional. Bueno, yo estoy emocionadísima de poder compartir con ellos, hablar, estar pendientes y en contacto con ellos. Así es. Ahora sí yo quiero estar en contacto con estas chicas de Venezuela, así que yo quiero que me digan qué los motivó, pues, a seguir a este gran cantante como es Abraham Mateo, español, español. Daniel. Ajá, el micrófono, ok. A mí me inspiró que Abraham es demasiado guapo. Es bellísimo. Es guapísimo, es guapísimo, guapísimo y canta demasiado hermoso. Recientemente lo seguí hace unos días por Danilo, que Danilo nos dio la invitación a través del Facebook. Me encantó demasiado, así que por eso me unía al club y de ahí, bueno, hasta aquí está el sol de día, como dice Danilo, apoyando a Abraham Mateo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, chicas, ¿cómo hacemos para pertenecer a este club? Yo quiero, yo quiero. En el Facebook. Ok. Facebook, Facebook. Facebook, ajá. ¿Cuál es la página? ¿Cuál es la página? ¿Cuál es? Club de fans Abraham Mateo. Venezuela. ¿Abraz Mateo? Venezuela. Venezuela. ¿O algún número? Sí, si quieren pudieran contactar con mi persona, que es 0414-817-3576, 3576. Gentilmente les abriremos las puertas para que se una a nuestro club y, bueno, hacer que esta familia crece cada día más. Exacto. Bueno, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, encantada de conocerlos, de poderlos tener aquí en el programa y que pues Abraham en España nos esté viendo y los esperamos pronto, pronto por aquí en contacto. Así es, así es. Así que bueno, ustedes, el mensaje para todos sus seguidores para que se unan a este club de fans que es muy unido y es muy hermoso, además que me encanta porque todos estamos unidos, de todas partes, de Latinoamérica, en Europa, todos muy conectados. Así es, bueno, quiero decirte, Claudia, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Estamos honrados a que a través de esta ventanita que da hasta el mundo podamos hacer de Abraham que sea uno de los artistas reconocidos por todos, ¿no? No solamente acá en Venezuela, sino en todos los países del mundo. Entonces, bueno, estamos súper felices, contentos y la invitación es para que se una a nuestro club, no solamente a nuestro club en Venezuela, sino a los seguidores de otras partes del mundo. Claro. Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay, Ecuador y así, casi todos los países del mundo que nos están siguiendo a través de las páginas en Facebook. En Facebook, así que bien, gente, Abraham, Mateo, Abraham, Mateo, por todas las partes. La página de Abraham es www.abraham-mateo.com. Así mismo. Bueno, señores, al regreso, ya venimos con más de En Contacto por la Bases Televisión, con el plantismo, con un décimo de las de yavenidas.